¡Suscríbete al canal! 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 más llevan las galletas? Azúcar, huevo, harina y mantequilla. ¿A punto qué? De pomada. Mantequilla. ¿Os gusta la mantequilla? Las tostadas así untaditas, calentitas. O mejor el aceite. El aceite mejor, Marta, ¿verdad? Mucho más rico y más sano, ¿a que sí? Bueno, pues entonces ya sabemos los ingredientes de las galletas. ¿Vale? Ahora, otra cosa. ¿Qué se le puede poner a las galletas así por encima para que queden chulas? A ver, le podemos poner, por ejemplo, fideos de colores. Mirad, sin comer es lo que os conozco, ¿eh? Mirad, ¿veis? Esto es para ponérsela a las galletas. ¿Veis qué chulo? Un montón de colores. ¡Ay, mirad! Mirad, ¿veis lo podemos poner? ¿Lo veis todos? ¿Veis? Mirad, Mirad, Lucía, abrí. Mirad qué cosas más chulas le podemos poner a las galletas. Fideos de colores. ¿Veis? A ver quién no ha visto los fideos por aquí. ¿Lo habéis visto? Mirad qué cosa más chula. ¿Es un secreto? Se pueden comer, pero cuando hayamos dejado las galletas, ¿eh? ¿Cómo yo os voy a comeros las cosas antes de decorar las galletas? ¡Ah! A ver, también podemos tener... Seguro que esto no lo conocéis. ¿Alguien sabe qué es esto? Calacasitos. 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 ¿Y esto no se puede comer, ¿a qué no? Sí. Pues los calacasitos también podemos decorar las galletas. Podemos decorarlas también con una cosa súper chula que han comprado aquí. Mira. ¿Qué es esto? ¡Bolitas! Mirad, bolitas de plata. Qué chula, ¿verdad? Porque si hacemos una galleta con forma de árbol de Navidad, le podemos poner bolitas como las de nuestros árboles, chula. ¿Verdad? ¿Y a quién le gusta el chocolate? ¡Sí! Pero fuerte, fuerte. ¿A quién le gusta el chocolate? ¡Sí! Los demás cuartos tienen que ir en el cole. ¿A quién le gusta el chocolate? ¡Sí! Me vais a dejar soldar, ¿eh? Pues mirad, tenemos también fideos de chocolate. ¿Habéis visto qué chulos? ¿Habéis visto? Bueno, pues entonces vamos a empezar a hacer las galletas. ¡Qué guapo está! Y yo me voy a poner otro delantal también, ¿vale? Yo me voy a poner uno de vaca futbolista. ¿A que nunca había visto una vaca futbolista? ¡Yo sí! Me queda un poco pequeño, pero no importa. Es que me falta un cacho, ¿veis? ¿Me veis el cacho delantal que me falta? ¡Sí! Es que no lo encuentro. ¿Alguien me ayuda? ¿Esto se puede atar aquí? Bueno, pues entonces lo vamos a dejar así, ¿vale? Y entonces, a ver, hemos dicho que hacía falta para las galletas, ¿qué? ¡Galletas! ¡Muy bien! ¿Y hace falta para las galletas? ¡Más sequías! ¡Muy rica, también! ¡Muy rica! 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 ¡Muy rica ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Oro! ¿Y esto? ¡Oro! ¿Cuántos huevos hemos dicho que nos hacían falta? ¡Ay! ¡Os he pillado! ¡No lo he dicho! A ver, otra cosa súper importante. ¿Alguien sabe qué es esto? ¡Oro! ¿Y para qué sirve para dar en la cabeza? ¡No! ¿Para qué sirve? ¡Para empezar! Que nos queden las galletas finas, 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 finas. ¿A que sí, chica? Y chico, oye, hay un montón de cocineros, ¿eh? Eso está mal. A ver... Y otra cosa que hacen para las galletas... Hoy... ¿Qué pasó? Es un bol. ¿Alguien sabe lo que es un bol? ¿Alguien dice qué palabra es más chula? ¡Bol! A ver, ¿cómo la decís? ¡Bol! ¡Bol! ¡Con la L! ¡Con la L! ¡Bol! 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 Pezo. Pezo. Qué buena está la harina... ¡Ah! ¿Y el peso a qué sirve? A pesar. A pesar Melión. ¡No! ¿A pesar qué? ¡Cuál! ¡La cosa! ¡Pero más alto! Aquí, a los más mayores nos da mucha vergüenza, ¿para pensar qué? ¡La cosa! ¡La cosa! ¿Cuál cosa? ¿Una vaca? ¡No! ¿Dónde es palposa? ¡Bien! ¡La harina! ¡Muy bien! A ver, le vamos a hacer un examen a la profe, a ver si se sabe hacer las galletas, ¿vale? ¿Queréis? A ver, profe, ¿cuánta harina le tenemos que poner aquí? 500 gramos. ¡Ole, ahí! ¿Qué profe más lista tenéis, eh? No es por nada. No cualquier profe sabe cuántos gramos la harina lleva las galletas. ¡Sí! A ver, ¡ay, qué nerviosa me ponga! ¿Y si me paso? ¿Vale? ¡Paso! A ver, lo voy a poner por allá para que veáis cómo se pesa, ¿veis? ¿Veis la aguja? Si se mueve, me avisáis. Me podéis ayudar. Mirad, los 500 gramos es más o menos... Aquí, espera, que no lo veis. ¡Mamí, mamí! Más o menos, pues tú míralo por aquí, cariño. Tú avísame cuando, mira, ayudante, cuando la aguja esta esté aquí, me avisas tú, ¿vale? Cuando esté donde tengo yo, el dedo. ¿Veis que hay en todos mi dedo? Avisadme, ¿eh? ¡Ay, madre! ¿He llegado ya? ¡No! ¡Me falta mucho! ¡Sí! ¡Ay, madre! Pues igual no tenemos que hacer dedos. Vaya, a ver, Ria, que un poco pesa la harina. ¿Habéis tocado alguna vez la harina? ¡Sí! ¡Pero yo no! ¿Sí no? A ver, mirad. A ver. ¿Quién quiere tocar la harina? ¡Yo! A ver. Necesito un ayudante que os enseñe cómo es la harina. ¡Yo no quiero tocar la harina! ¡Un ayudante! ¡Venga! ¡A ver! ¡Venga, la mano! ¡Así! ¡Ya la les enseñáis! A cada mesa, cómo es la harina. ¡A ver! ¡Venga! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Y ahora, el azúcar! ¡¿Qué?! 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 ¿Quieres azúcar? ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, que vamos a hacer esto más rápido. ¿De azúcar son? ¡Vamos a hacer esto más rápido! Es más o menos lo que hay en la tabina, ¿no? A ver, ahora hay que hacer una cosa muy divertida. Vamos a coger la mantequilla y vamos a coger otra herramienta que nos va a hacer. ¿Qué es esto? Una paletina. ¿Habéis visto que no me quiero más raro? Paletina. Vamos a echar aquí, chicos, los ayudantes se ponen palos. A ver, esto se pone aquí. Mira, mira cómo ha hecho la mantequilla. Venga, echa un poquito aquí. Pero un poquito, muy poquito, ¿eh? Venga, échalo. Póntalo. ¡Ah, sí! ¡Qué bien! Y otro poquito va a echar Carmen. Dale la paletina a Carmen. Vea, Carmen, echa otro poquito. Ahí viene Marachata. Con mucho cuidarito, ¿eh? Bien. ¡Oye, bien! ¡Ay, qué bien! Y dale, y luego... No, 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 no. No, más mejor que no la eches. Entonces puede terminar la mantequilla, pero tú a saber dónde. ¡Mantequilla! ¡Papá! 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 Entonces, mirad. Aplastamos. Oye, esta mantequilla está durísima. ¡Papá! Pues ten cuidado, a ver si se va a quedar ahí dentro. ¿Habéis visto la mantequilla? No, tocar no se puede tocar la mantequilla porque entonces se te pone el dedo fringocho y no podemos hacer galletas. ¿Veis la mantequilla? ¿Cómo hay que aplastarla? Ah, ¿sabéis cuál es una herramienta súper guay que tenéis los niños que los mayores la hemos perdido? Las manos. Esto en vez de hacerlo así con la paletina... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué ha hecho Mario? Para esto siempre adelantar, ¿veis? En vez de hacerlo así, podemos coger la mano, que la vuestra es pequeñita, la mía es muy grande y aquí no enriquece así. ¿Vale? Bueno, pues entonces echamos la mantequilla aquí. Y ahora, por último, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo, huevo! Otro huevo, lo amarillo, lo blanco, lo amarillo, lo blanco. ¡Amarillo! ¡Ya me he perdido! ¡Lo amarillo! ¡Uy, bien! Oye, vosotros no paráis también que habéis hecho la mantequilla. Bueno, el mantequilla no va a tardar ya. ¿Ven? ¿Y? ¿Cómo? ¿Echamos el huevo? ¿La abrimos? ¡Sí! Y hemos dicho que echamos aquí, ¿qué? ¡Lo amarillo! ¡Lo amarillo, lo blanco, lo blanco, lo amarillo, lo amarillo, lo blanco! ¡El amarillo! ¡Muy bien! Vamos a usar el de la mantequilla, ¿veis? Y ahora esto es lo más difícil de participar aquí. ¡Atentos, eh! ¡Atentos, que esto es difícil! ¡Mirad! ¡Mirad! Y si te tiembla el pulso es mucho más difícil. ¿Habéis visto? ¿Alguien ha visto el amarillo? ¡Sí! ¿Alguien ha visto el amarillo? ¡Sí! Esto es como cuando los payasos hacen malabares. Pues igual. Y entonces... Esto lo hacemos... A ver... ¿Veis qué chuli? Yo sí lo he visto. Y ahora, esto hay que mezclar. ¿Con la paletina? ¡Oh, no hay! Espera, espera, Pablo, no, ahora me... A ver... A ver... Esas mangas remangadas, por favor... Esas mangas remangadas... ¿Qué herramientas os he dicho yo que tenéis los niños que los mayores son el caquillo? ¡Las manos! ¿Y qué se puede hacer con las manos? Bueno, yo soy... Yo soy una mayor un poco pequeña. Entonces voy a hacer una cosa, ¿vale? ¡Mirad! ¡Restregamos! ¡Uh! Mario, que te hago galleta. A ver, animaros para que un poquito... A ver, lo vamos a hacer un rato en cada mesa, ¿vale? ¡Ah! Esto sí que es guay. ¿Veis? ¿Veis cómo se mezcla? Esta es la forma guay de hacer las galletas. Necesito... Sandra, pásame la fuente... Espera, Pablo, ahora me ayuda. Pásame la... Pásame la fuente a otra mesa. Espera, Pablo. A ver, mirad, mirad, mirad. Mirad, ¿veis? Así se mezcla. ¿Veis cómo se mezcla? ¿Veis qué es guay? ¡Ah, qué guay! Ya, ¿veis? ¿Veis qué es guay? A ver. ¡Como si fuese un malo maloso! Así, ¿veis? ¿Lo veis? Así, fuerte, fuerte. Fuerte, 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 fuerte. A ver, como yo veo que sois muchos ayudantes, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Os voy a dar un cachito de masa a cada uno para que la aplastéis. Pero luego la tenemos que volver a echar aquí. ¡Venga! 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 ¡Venga, Marta! ¡Venga! ¡Venga, Marta! ¡Aplántala! ¡Tío! ¡Dale, pues! ¡Díselo con la tarta! ¡Venga, aplántala! ¡Ya, sí! ¡Hala! ¡Mujer! ¡Venga! ¡Venga! A Malvera, ayúdala tú. A ver, por aquí está Mario. Mario, arrívate ahí. Un cachito para cada uno. ¿Qué pasa, no? Tienes que moldear un montón de bien. Mira, Natalia. Mira, ven. David, a ver, es que no veo. David. Toma, vas a la tunda. Mírame, madre. Mira, mira, así. Tenéis que aplastarlas. Toma, pero cuidado, porque no está que se la trinca. Percede. Aquí, mira. ¿Tenéis por ahí todo? No, pero decídmelo. Dale tú. Toma, cariño. No pasa nada. No pasa nada. Lo que lleva es harina. Camila, mamá, la vamos a tirar. Mira, no pasa nada. No pasa nada, mía. Es plástico. Cómo la plástica. Venga. Hay que echarla ahí. Venga. Hay que echar toda la masa ahí. Venga, así. Mira, mira. Mira. Llamo a la policía del cole que se come las narices de los niños. A ver, escuchadme un poco. ¿Y los policías que están ahí en la puerta cuando salimos del cole? ¿Esos son policías buenos o no son policías buenos? ¡Son malos! No son malos, porque esos policías nos ayudan si nos perdemos. A ver, ¿qué te pasa? Y yo también. ¿Tenéis hambre? Sí. ¿Qué preferís, probar las galletas o hacer galletas con moldes? Sí. ¿Qué hay que hacer con las cosas y los compañeros? Hay que compartir muy bien, entonces. Voy a dar unos cuantos rodillos por cada mes y los compartimos, ¿vale? Primero hay que amasar un poco más la masa, ¿vale? Al vaso, al vaso, al Pablo. A ver, a tu vaso a la vez. A ver, a tu vaso, a tu vaso, a tu. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Deja. Deja, deja. A ver. ¡Gracias! 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 ¿Todo el mundo tiene un molde? Sí ¿Tú tienes dos? Vamos a verlos con dos Ahora avanza otra vez ¡Corre, corre! ¡Mira, nadie, este es para Mario! ¿Dónde está Mario? ¡Aquí están todos! ¡Vamos a jalar un poco, ¿vale? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Tú quieres achitar? ¡Mario! 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 ¡Mira, mira! ¡Haza! ¡Es macumba ya! ¡Mario! ¿Quién se lo ha pasado bien? ¡Sí! ¿Y cómo están creando las galletas? ¡Bien! ¿Y están picadas? ¡Sí! ¿Y sabéis quién ha hecho las galletas que os estáis comiendo? ¿A que no lo sabéis? Pues ya las han hecho Sandra y María. ¿A que están buenas? ¿Están buenas o no? ¡Pero fuente! ¡Sí! ¿Y qué se dice a las profes que no se han hecho las galletas? ¡Pero fuente! ¡Gracias! ¿Qué se dice? A ver, ¿qué se dice a las profes que no se han hecho las galletas? ¡Gracias! ¡Pero fuente que se oiga! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.